Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al webinar, mi nombre es Ponciano, les saludamos aquí de Escuela Digital y les damos las gracias por haber entrado a esta dinámica. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Básicamente nos acompaña la ingeniera en comunicación multimedia Mónica Azuro, ella imparte clases con nosotros y pues nos voy a comentar un poquito sobre todo esto de las láminas para presentar nuestros proyectos de arquitectura. Obviamente pues de la carrera, todas estas cuestiones más como enfocados quizá a diseño gráfico, muchas veces no nos las dan tal cual y pues es importante porque obviamente cuando buscamos trabajos, participamos en concursos, pues hay todo un proceso de revisión de estos elementos y pues qué mejor que poderles dar todo este cuidado, toda esta identidad que nos puede hacer resaltar pues ya sea pues para ganar una licitación o para conseguir el puesto que estamos queriendo y obviamente pues en los concursos esto va a ser totalmente importante. Entonces hoy Mónica nos va a comentar un poquito sobre estas claves para poder este ahora sí nosotros integrar todas las cuestiones de diseño gráfico. Ok, bueno este Mónica cómo estás? Buenos días, cómo te va? Muy buenos días, qué tal? Ok, déjame este ok, pues yo te los dejo, yo te concedo, yo te cedo la palabra ya directamente para que este nos compartas, ya nos compartas el tema, vale? Claro que sí. Muy buenos días, les mando un saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Mónica Azuro, como comentaba Ponciano, soy ingeniera en comunicación multimedia y el día de hoy vamos a ver todo lo relacionado con sus láminas para, sus láminas de arquitectura. Vamos a comenzar. Las competencias que vamos a adquirir el día de hoy, bueno pues vamos a ver todo lo relacionado con el análisis del tipo de formato que ustedes requieren para que realicen láminas arquitectónicas visualmente en armonía y con una composición y equilibrio visual. Vamos a también tratar el tema del color, el círculo cromático, cómo ustedes pueden generar combinaciones bajo las paletas de color adecuadas de acuerdo a lo que ustedes gusten comunicar. vamos a ver también lo que es la distribución de elementos, de cómo ustedes pueden organizar una composición, ya que existen técnicas que nos permiten que visualmente sea mucho más atractivo y también vamos a hablar de las fuentes, sus familias y cómo ustedes las pueden identificar. Espero que les guste y que aprendan mucho el día de hoy. Bueno, vamos a abrir el tema con una frase muy importante que dice, el diseño es transformar algo común en algo extraordinario. Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a transformar sus láminas en algo extraordinario y que tengan alto impacto con las personas que ustedes les muestren y que realmente pues todo su trabajo que está detrás de estas láminas luzca y se vea muy muy padre. Para empezar, bueno, ¿qué hacemos cuando vamos a generar un proyecto visual? Lo primero que tenemos que hacer es nuestro boceto, pero para hacerlo antes tenemos que saber, muy importante, en qué formato lo vamos a construir nuestro producto visual. Vamos a ver la forma, el tamaño, qué funciones, para qué ustedes están realizando esta composición visual, cómo lo vamos a encuadrar, etcétera. Entonces, bueno, como les comento, para que nosotros generemos un formato de acuerdo a lo que nosotros vamos a construir, les pido tomen nota de estas proporciones que, bueno, van a ser unos tamaños ideales para que ustedes generen sus láminas de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Entonces, les pido que sí pongan mucha atención porque ahorita vamos a hacer una dinámica donde vamos a ver que pues ustedes la sepan identificar correctamente. El tamaño A0, que es de 84 centímetros por 119 centímetros, este lo vamos a utilizar para generar grandes planos urbanos. Entonces, como pueden ver, el A0 es el tamaño más grande en cuanto a medida física. El tamaño A1 es de 60 centímetros por 90 centímetros. Este se suele usar para generar esquemas de planos, de permisos constructivos, arquitectónicos o de instalaciones, así también como para presentaciones. Entonces, ustedes fíjense la proporción que tiene, que es de 60 por 90 centímetros. Luego vamos al siguiente tamaño, que es el A2. El A2 es de una medida de 42 centímetros por 59 centímetros y este es ideal para presentar anteproyectos. El A3 es de una medida de 28 por 43 centímetros y este nos va a servir para dibujar planos, pero a escala muy reducida. Va a ser útil para diagramas o para explicar conceptos. El siguiente es el A4. Este es de 21 centímetros por 29 centímetros y este lo podemos utilizar para presentar sus rendas. Por último, tenemos el tamaño más pequeñito, que es el A5. Este es de una medida de 14 centímetros por 21 centímetros y este lo podemos utilizar para presentar estimaciones o presupuestos pequeños. Bueno, como ustedes pueden ver, ya una vez que tienen ustedes en mente bajo qué formato se va a realizar, aquí les estoy mostrando unos ejemplos que les pueden servir de inspiración, ya que bueno, cada proyecto es muy diferente, tendrá su estructura propia, su personalidad propia, porque como ustedes saben, pues tenemos diferentes finalidades, ¿no? De para qué público va dirigido, etcétera. Bueno, aquí les muestro tres ejemplos y aquí hay otros tres. Como pueden ver, pues son con diferentes finalidades. Las estructuras de las cajas, tanto de texto como de imágenes, están distribuidas de diferente forma. Entonces seguimos. Ahora vamos a ver el tema de lo que es la psicología del color. También esto es muy importante que pongan atención porque vamos a tener nuestra dinámica ahorita terminando de ver el tema. ¿Por qué es importante el color? Porque el color es lo que va a reflejar la personalidad de su diseño. Para que su diseño visual sea de impacto y que realmente tenga la funcionalidad que ustedes quieren tener para sus clientes, para las personas que vean sus proyectos arquitectónicos, es muy importante que ustedes realicen su paleta de color con la armonía de colores adecuada. Esa armonía se llama paleta de color, que va a ser la combinación con la que ustedes van a generar sus proyectos visuales. Pero sí es muy importante que ustedes sepan cuál es la personalidad que va a generar cada color respecto a su significado. Por ejemplo, el color rojo, su significado y su psicología va enfocada en el dinamismo, en la calidez. También puede ser un color agresivo, va enfocado en la pasión, en la energía, en el peligro. El color azul demuestra algo profesional. También puede ser que genere algo de seriedad, integridad, sinceridad, calma, el infinito. Es muy utilizado, por ejemplo, en hospitales y bueno, refleja también un poco de limpieza. El color verde, el color verde es, verde es vida, significa la naturaleza, la ética, el crecimiento, la frescura, la serenidad. Es un tono orgánico. El color amarillo, el color amarillo va enfocado en la calidez, en la amabilidad, en la positividad. Es un color estimulante, alegre, luminoso. Después tenemos nuestro color naranja. El color naranja va enfocado en la innovación, en la modernidad, la juventud, la diversión, accesibilidad, vitalidad. El color violeta, el color violeta va de la mano con lo que es el lujo, la realeza, la sabiduría, el misterio, lo espiritual. El color rosa, pues es el color de la amistad, de la diversión, la inocencia, muy enfocado en todo el tema femenino, delicadeza, romanticismo. El color marrón es un color muy masculino, rural, natural, de tierra, simplicidad. El color gris, un color neutro que va enfocado en la autoridad, opacidad, sencillez, respeto, neutralidad, humildad. El negro, pues es un color de poder, es sofisticado, da prestigio, valor, es atemporal y también es muy utilizado para el luto y significa también un poco de muerte. Pero bueno, entonces es muy importante que ustedes manejen estos conceptos de la psicología del color, pues muy, muy, este, los tengan muy, muy precisos y muy en cuenta. Entonces ahora vamos a ver cómo utilizamos estos colores, ¿no? Ya en la práctica. Nosotros tenemos una recomendación aquí con esta herramienta que se llama Color Wild, es de la familia Adobe. Es una página web donde ustedes pueden ingresar y les voy a mostrar un ejemplo técnicamente. Con esta herramienta nosotros podemos poner una paleta de color que se va a ajustar a lo que ustedes necesitan comunicar visualmente, pero también nosotros podemos agregar, este, podemos agregar una imagen, por ejemplo, y generar a raíz de esa imagen una paleta de color. Por ejemplo, de esta imagen, ustedes pueden ver que aquí está la paleta de color. Entonces, con esa paleta de color nosotros la podemos ingresar en Photoshop y generar unas composiciones para sus láminas muy, muy atractivas. Entonces, este, con esta herramienta nosotros vamos a ver todo lo que son las combinaciones del círculo cromático conforme a lo que ustedes deseen proyectar en sus láminas. Entonces, esta es una herramienta que yo les recomiendo mucho utilizar. Se llama Color Wild Game. Entonces, bueno, eso tomen nota porque realmente va a ser de gran ayuda para sus composiciones. Tomen nota porque el color dominante de su paleta, aquí tenemos el ejemplo de una paleta de color, el color dominante va a abarcar el 60% del valor de su composición, ajá, de su composición visual. Entonces, el color dominante 60%. El color secundario va a ocupar un 30% de su composición visual. Y el color acento un 10%. ¿Qué hace el color acento? El color acento nos va a generar un contraste, nos va a generar una armonía, nos va a generar una intención. Entonces, normalmente el color fuerte, por ejemplo, de los que hablábamos hace rato que era el rojo, el rojo es un color fuerte, eso normalmente se utiliza como color acento. También el color amarillo puede funcionar perfectamente como color acento. Entonces, tomen nota de cómo distribuir sus paletas de color porque realmente les va a ser muy... O sea, esto es la diferencia entre generar un trabajo visual que sea profesional y un trabajo visual que, pues, digan, híjole, es que como que no combina. Pero no es que no combine, sino que existen técnicas para que ustedes hagan composiciones visuales realmente hermosas y muy bien en armonía para las personas que vean sus composiciones. Entonces, esto es muy importante. Aquí les estoy mostrando un ejemplo de paletas. Si se fijan, esta paleta tiene cuatro colores. Aquí el color acento que estamos usando es el color, el último, que es como melón naranja. Este color se usa en menor proporción. El color dominante es el color gris. Y bueno, aquí estamos viendo que los están mezclando. Si ustedes tienen esta paleta de color y no salen de esos tonos, a lo mejor podrían utilizar un color neutro, por ejemplo, aquí el blanco o el negro, pero nada más. O sea, ya no utilizar más colores. Y les va a generar una armonía en su composición visual, así como la que están viendo muy padre. Si se fijan en este segundo ejemplo, igual estamos usando en un 60% el color dominante. Y en esta última paleta el color dominante están utilizando a raíz del color gris, pero lo están elevando en luminosidad. Entonces, también existe una armonía en esta paleta porque de estos tonos no están usando otros. Entonces, eso hace que se vea muy, muy armónico su trabajo. Entonces, bueno, ese fue un ejemplo de cómo vamos a utilizar el color. Ahora vamos a la distribución de los elementos. Como les mencionaba en un principio, cuando nosotros empezamos a hacer una composición, pues vamos a generar un boceto. Pero dentro de ese boceto también nosotros debemos saber este tipo de técnicas que existen para que nosotros podamos generar un adecuado acomodo de los elementos. Por ejemplo, aquí podemos ver que está aplicando la ley de tercios. Entonces, los objetos más importantes de la composición los están poniendo en las partes centrales de esta lámina, por ejemplo. Entonces, existen diferentes métodos. Uno, como les comento, es la ley de tercios. El siguiente es el acomodo bajo lo que es el rectángulo áureo. El rectángulo áureo cuenta con unas proporciones que siempre van a ser las mismas. Técnicas matemáticamente están comprobado y se encuentran en muchos aspectos de la naturaleza, como por ejemplo en las galaxias, en un caracol. Y bueno, ustedes pueden utilizar esta herramienta para generar sus proporciones en cuanto a sus composiciones de su lámina. Otra herramienta que para ustedes puede ser útil es la del contraste. Por ejemplo, esto es utilizado mucho en la técnica gestal, donde ustedes pueden ver, miren, como se ve en esta imagen, hay quienes puedan ver una copa y quienes puedan ver a dos personas. Esta técnica se llama relación figura-fondo. Y como pueden ver en esta composición, este contraste lo están dando aquí las líneas, pero en el fondo ya están viendo ustedes su interior, su interior. Y bueno, entonces bajo este concepto están utilizando ese contraste que da el fondo y lo que está más adelante. Entonces, visualmente ustedes pueden ir encaminando a que las personas vean lo que ustedes necesitan que vean las personas. Y esta, por ejemplo, es una composición realizada bajo la técnica de contraste. El rojo es muy utilizado para generar contrastes. Y si se fijan, aquí lo están usando un color neutro, que son los blancos, los grises y los negros. Y le están dando un contraste con el color rojo. Entonces, bueno, esto es en cuanto a las técnicas que podemos utilizar para distribuir sus elementos y los efectos que ustedes le quieran dar a su composición. Entonces, también tomen nota porque finalmente esto va, vamos a hacer una dinámica. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver lo que son las fuentes. Las fuentes o tipografías se encuentran distribuidas en familias agrupadas. Ajá. Entonces, nosotros contamos con fuentes que, no sé si ustedes puedan ver aquí mi mouse. Aquí, en esta parte de la letra, tiene algo que se llama serifa. Ajá. Estas partes que a lo mejor ustedes piensan que sobran en la letra, que por ejemplo esta no lo tiene, se llaman serifas. Entonces, esta familia de fuentes se llama serif o romana. Dentro de estas fuentes tenemos las que son antiguas, de transición, modernas, mecanos, incisas. Entonces, la diferencia es que van a contar con estos patines que se llaman serifas y así es como ustedes la van a poder identificar. Con estas fuentes podemos escribir contenidos un poco extensos y también nos pueden servir como para titulares. Pero las fuentes más utilizadas para textos más largos, como libros o, por ejemplo, en sus láminas arquitectónicas, en donde ustedes van a poner los elementos que quieren describir con textos un poco más largos, pueden utilizar sin problema la familia de sans serif o palo seco. También son conocidas como palo seco. ¿Qué significa sans serif? Es sin serifa en latín. Entonces, sin serifa, ¿qué significa? Que no van a tener estos patines, las tipografías. Ajá. Entonces, estas familias de fuentes no tienen remates terminales. No existen contrastes. Entre sus trazos gruesos, como en la serif, que tienen contraste entre lo grueso y lo delgado. Acá, con la sans serif, no ocurre. Y sus vértices siempre van a ser rectos con trazos uniformes. Este tipo de letra no va a cansar a la vista de la persona que está leyendo tu texto y son muy utilizadas para trabajos extensos. ¿Qué pasa con las letras góticas? Las letras góticas no tienen trazos redondeados. Si se fijan, sus trazos son angulares al final de cada letra. Obsérvenla. Y estas letras sí nos van a servir como para un titular, como para querer resaltar solo una palabra o a lo mejor una frase pequeña. Si es cansada la vista, no es recomendable para textos extensos. Repasando, tenemos que las letras que son serif o romanas van a tener serifas. Las letras que son sans serif, significa sin serifa, no tienen serifa. Las letras góticas, pues van a tener trazos que no son redondeados, todos son angulares. Y las letras de fantasía o decorativas se van a encontrar con que son tipos de letra que van a estar basadas en dibujos. A lo mejor una N en forma de fuego, en forma de agua, una A que va a mezclar figuras con la tipografía. Igual, son tipos de letras que son cansadas de leer y que no nos van a aportar algo bueno para textos extensos. También existen las letras caligráficas que son las que son como trazadas a mano. Entonces, es muy importante que ustedes sepan identificar estas familias de fuentes. Ajá, bueno. Entonces, ahora vamos a ver cómo vamos a elegir nuestra fuente. Antes de elegirla, tienes que tener bien claro para qué la vas a usar y qué es lo que quieres transmitir. Vamos a ver su legibilidad. Es importante que la tipografía que ustedes usen se pueda leer sin ningún problema. Porque acuérdense que hay personas que tienen debilidad visual. Entonces, nosotros vamos a dirigir nuestros proyectos para que todo el tipo de persona la pueda ver. También he visto que en algunas láminas arquitectónicas algunos textos los hacen con letras muy pequeñitas. Entonces, imagínense si tienen ustedes un cliente con debilidad visual, pues no va a sacar su lupa para ver lo que ustedes les quieren comunicar. Entonces, sí es muy importante que tenga legibilidad. Y bueno, otro punto que yo les recomiendo mucho es la experimentación. Experimenten con sus fuentes. Prueben. Vean las diferentes tipografías para generar pues lo que ustedes quieren transmitir. También el tipo de letra les va a comunicar mucho. Es muy, muy importante. O sea, mientras nosotros sepamos equilibrar tanto color, tipo de fuente, tamaño, formato. Todos esos son pequeños grandes detalles que hacen que su proyecto visual sea realmente un proyecto profesional. Y que sea realmente muy agradable a la vista de las personas que ustedes lo quieren mostrar. Aquí viene el tip más importante de todos en cuestión de fuentes. No abuses. Yo lo que les recomiendo es que utilicen máximo dos tipos de fuentes en un proyecto. A lo mejor su titular, sus subtítulos y todo su cuerpo de texto. Si lo manejan con la misma familia va a ser mucho más armónico que si están cambiando constantemente de familias. Solamente están bien aceptadas un cambio de familia en un titular que ustedes quieren destacar muchísimo la atención. Y entonces sí podemos generar un contraste. Pero lo que es el diseño visual, lo que más espera un espectador es que haya un equilibrio de los elementos y que sea predecible lo que van a encontrar. Entonces vamos nosotros mucho al interior de las personas que van a ver sus proyectos visuales. Entonces lo que les queremos comunicar siempre va a ser pues un equilibrio, un equilibrio. Entonces, bueno, aquí yo les voy a mostrar por último una pequeña recomendación. Esta página se llama Dafont, Dafont.com. Aquí es libre. Ustedes pueden descargar fuentes para sus proyectos. Ahí pues ya están agrupadas por familias desde lo que es la fantasía. Van a encontrar romanas, van a encontrar serifs, bóticas, scripts. Las scripts pues son las caligráficas, lo principal. Y bueno, entonces esa pues pueden tomarlo como una nota. Les agradezco mucho haber compartido esta mañana con todos ustedes. Les pido, soy Mónica Suro. Bye. Muchas gracias, Mónica. Este, bueno, también vamos a abrir una serie de preguntas y respuestas. Pues alguien tiene una pregunta para Mónica. Siéntanse, por favor, lo pueden poner en el chat. Y también vamos a tener, tenemos aquí la participación de la maestra en arquitectura, Méslie Valle. Ella es una de los miembros del jurado del concurso que organizamos de arquitectura cada temporada. Quizá algunos de ustedes están participando, bueno, están en el que está llevándose a cabo. Y obviamente pues tendremos otros en próximas fechas. Ella nos va a comentar un poquito sobre realmente cómo es todo este concepto. Es realmente cómo se ven estas láminas. Cómo un jurado realmente las interpreta. Qué es lo que se busca cuando se analizan. Y para esto pues le dejamos la palabra a la maestra Valle. Este, Méslie. Hola, ¿qué tal? Hola, pues buenos días. Soy Méslie Valle. Soy socia fundadora de Escuela Digital y también de Arquitectos M253. Soy, bueno, he sido también parte del jurado de los concursos anteriores que hemos organizado en la Escuela Digital. Y quisiera complementar esta presentación que ha hecho Mónica con la información sobre cómo es que revisamos los proyectos cuando llegan a nuestras manos para ir determinando a los finalistas, primero, segundo y tercer lugar. ¿Me podrían decir quién de los que está conectado está ahorita participando en el concurso de arquitectura que organizamos este año? El concurso que tiene que ver con el Palacio de los Deportes y el Foro Sol. Yo. Ah, muy bien. ¿Alguien más? Perfecto. Sí, yo también. Ah, qué bueno. Me da mucho gusto que hayan atendido a la presentación porque, bueno, hay muchas cuestiones. Como arquitectos estamos familiarizados con la cuestión de la imagen, de cómo captamos la información a través de los ojos. Pero, bueno, aunque creemos que sabemos mucho sobre los conceptos del espacio, a veces pues no somos todólogos y nos falta a veces información sobre el diseño gráfico, que es en lo que Mónica nos está ayudando ahorita a ampliar nuestro panorama. Pero, bueno, yo lo que les quisiera decir ahorita es, como jurado, cómo es que vemos los proyectos cuando nos llegan a nuestras manos. Les diré que se hace una preselección de todos los proyectos. Esa preselección es como rápida. Llegan muchos proyectos, se ven rápidamente por por la imagen y el contenido, cuáles son los, cuáles son los elementos que, si es que tiene elementos importantes o interesantes para la propuesta que estamos solicitando. Y por esto es importante que su lámina de primer impacto nos dé información. Esta primera revisión es muy rápida. O sea, podríamos decir que cuentan con cinco minutos por lámina para poder captar nuestra atención y poder decir, este proyecto tiene algo interesante, ¿sí? Y bueno, después de estos cinco minutos, hacemos una selección de, no tenemos un número para decir, seleccionamos a los primeros diez, sino todos los que tienen información importante se van a la segunda etapa. Por esto es que me gustaría decirles que es muy importante que lo que ustedes consideran que es la parte esencial de su proyecto, eso nos lo pongan en grande. Tienen que estar en grande su imagen, su render, su proyecto de intervención urbana, en donde ustedes marquen, que quede muy bien marcado, cuáles son sus elementos de intervención. En cuestión de los textos, no es necesario que nos pongan todo lo que ustedes, o sea, no necesitamos una descripción completísima del proyecto. Pongan en texto frases cortas, porque nosotros no lo revisamos en una computadora, lo revisamos en unas pantallas grandes, pero como dice Mónica, a veces ponen los textos tan chiquitos que nos cuesta trabajo leerlos. Entonces, cuiden la tipografía, aunque a veces nos pasa a todos que queremos explicar tanto lo que nosotros estuvimos pensando, que le bajamos la tipografía para que nos quepa más texto. Pero les puedo decir que no podemos leer todo, todo, todo el texto que nos llegan a poner en las láminas, si es que llegan a poner párrafos de 10 líneas. Y luego, además de párrafos de 10 líneas, ponen 20 párrafos, en donde nos quieren explicar la planta, el corte, la perspectiva, cómo es que llegaron a ese proyecto. Todo eso deben de ser capaces de representarlo en imágenes. Tienen que ser muy claros en la información. Hay que desarrollar esa capacidad de expresión, en la que con pocas palabras puedan decir lo que ustedes vieron y qué es lo que están proponiendo para la solución de su proyecto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Me pueden escribir en el chat o abrir este micrófono? Sí, todo muy bien, claro. Gracias. Todo está claro. Perfecto. Bueno, antes de que vayan a enviar su proyecto, sí les recomiendo que conecten la pantalla de su computadora, conectenla a la televisión de su casa, para que vean lo que les comentaba ahorita de la tipografía, que se pueda leer. Y es muy importante, ¿ustedes qué opinan? Cuando ustedes ven una planta a un corte, ¿qué es lo primero que ven? ¿Qué es lo que les llama más la atención, la planta o el corte? La planta. Y ahí le tengo que hablar a Maribel. La planta, el corte. El corte. Sí, había un, bueno, hay un dicho que dice, el corte mata a la planta, la fachada mata al corte, y la perspectiva mata a la fachada. O sea, sí es muy importante, las plantas definitivamente las vemos siempre, porque es como el que nos da, nos desmenuza todo el proyecto. Pero sí, esta cuestión de la imagen, pues es sin duda muy importante para causar impacto. Entonces, sí les recomiendo que pongan en grande perspectivas, y sí pongan todas las plantas que ustedes crean necesarias para que nosotros podamos entender el proyecto, pero por favor no pongan la planta como la imagen principal. Sí les recomiendo mucho que sea un render, un croquis, y una perspectiva que nos dé idea clara de su proyecto. También otra cosa, no es necesario saturar la lámina de información para que nosotros entendamos el proyecto. Lo que sí les puedo decir es que nos pongan la información indispensable para entender su propuesta, porque nos ha pasado que hay propuestas que se ven muy interesantes en el render, pero luego nos tardamos buscando ahí en la lámina algo que nos explique, o sea, en el render vemos, por ejemplo, la intervención urbana se ve interesante en este render, pero luego lo tratamos de ver en planta o en corte y no lo encontramos. Sí traten de meter la información necesaria para que todo su proyecto se entienda claramente. Y muy importante es que, creo que ya lo dije, pero lo voy a repetir, el elemento que ustedes crean que es el más fuerte, el más interesante de su propuesta, pónganlo en grande y remarquenlo. Y bueno, para concluir, sí les digo que es importante dominar las herramientas de la comunicación gráfica. Todo lo que les manejó esta Mónica en la presentación es importante, sobre todo cuando se trata de textos, que sí, para leer, a veces nos gustan probar tipografías nuevas, interesantes, pero luego resultan ser cansadas a la vista. O sea, sigan el consejo de Mónica de que no utilicen más de dos fuentes. Cuiden qué fuente van a utilizar para los textos largos. Es importante también marcar textos con negritas o subrayados sobre los elementos que ustedes crean que son importantes de resaltar en los textos. Y pues que manejen muy bien la cuestión de las imágenes. A veces en los renders nos tardamos mucho en modelar en 3D, en aplicar texturas, luces y demás. Sale el render y decimos, no puede ser, esto se quemó la imagen, o nos faltó X contenido de ambientación. Utilizan las herramientas de edición de imágenes para que no tengan que volver a complementar los renders y que tengan que volver a renderizar. Ya saben que los renders se tardan, dependiendo de la computadora que tenemos, se pueden tardar horas. Entonces, sí les recomiendo que sepan manejar estos elementos de la comunicación gráfica, las herramientas que tenemos. Y pues eso les ayudará para su vida profesional y para la participación, la muestra de sus proyectos. Y bueno, yo con esto concluiría. No sé si tengan alguna otra duda, alguna inquietud que les pudiera yo resolver. Por mi parte era el tema de, bueno, precisamente la presentación visual que deberíamos de tener en las láminas a presentar. Pero bueno, ya con las que nos comentó, queda claro para mí. Sí, otra cosa, bueno, a veces es difícil porque a veces terminamos los proyectos y estamos a horas o minutos de que lo tenemos que enviar. Pero si pudieran organizarse y terminar un poquito antes y si es posible, que se lo enseñen a otro arquitecto, a alguien que conozcan, un amigo, un compañero, que les diga su opinión. Que ustedes no expliquen nada, que enseñen ese proyecto a algún profesor o algún compañero de la escuela o colega y que les digan qué es lo que entienden de su proyecto sin que ustedes tengan que explicarle nada. Eso sería un súper ejercicio para que ustedes estén confiados en lo que envían. Porque qué coraje da cuando uno trabaja durante meses, semanas y resulta que ya lo que es la presentación del proyecto, algo falla. Y pues ya no pueden arreglarlo porque ya se envió el proyecto. ¿Cuántas láminas son recomendadas? Todo depende, por ejemplo, acá en el concurso que nosotros estamos organizando, estamos, bueno, no sé si me equivoco, en las bases creo que son dos láminas las que tienen que enviar y ya tienen definida el tamaño de las láminas. Pero si ustedes van a presentar un proyecto con un cliente, no sé si recuerdan cuáles fueron los formatos que les presentó esta Mónica. Con un cliente, por lo regular, es raro que llevemos ya cuestiones impresas. Casi siempre estamos presentando un archivo de PowerPoint o renders aislados. Si es que vamos a tener la fortuna de hablar con el cliente, en este caso, yo les recomendaría que no fueran más de cinco. No sé si tengan alguna otra duda. Ok, bueno, pues parece que no tienen dudas. Pues por mi parte sería todo. Para los que están participando en el concurso, pues espero que vayan muy avanzados para que puedan dedicarle el tiempo necesario a la elaboración de las láminas. Y pues lo único que me quedaría es, no les voy a decir suerte, porque no es suerte lo que necesitan. Lo que necesitan es que su proyecto sea el que a ustedes les guste. Que ustedes estén a gusto con este proyecto que han generado. Y pues que sigan trabajando en esta hermosa carrera que es la arquitectura. Pues muchísimas gracias. Y cualquier cosa, nos pueden contactar. Si quieren les pongo mi... Ah, bueno, no, no es cierto. No les puedo poner mi correo electrónico porque voy a ser jurado de este concurso. Pero ahí en los datos de contacto del concurso con los canales de comunicación que tenemos, nos pueden adjuntar cualquier duda o comentario que tengan sobre el concurso. Pues muchas gracias. Ponciano, este... Vale, gracias. Diego. Pues muchas gracias, Ness. Y pues obviamente gracias a todos ustedes. Les recordamos que por haber acompañado, o sea, habernos acompañado, van a recibir dos bonos, dos premios por ahí. Uno es una colección de fuentes para que ya puedan usar las en sus proyectos. Y otra es una colección de cinco plantillas ya preparadas en ilustrero para que en esas puedan empezar, pues también a apoyarse y preparar sus láminas. En verdad les damos las gracias. También les queremos hacer la invitación a varias actividades. Una de ellas son más webinars que vienen. Estamos haciendo alrededor de por ahí uno al mes. Vienen más sobre diseño de interiores, estructuras, manejo de presupuestos. Más cuestiones sobre complementarias de diseño enfocadas a la arquitectura. Cuando acaba este concurso, pues por supuesto vamos a tener el que viene. También tenemos los cursos. Mónica nos va a estar acompañando en nuestra versión especial de un curso de diseño gráfico enfocado a la arquitectura, donde vamos a ver Photoshop para fotomontaje arquitectónico, retoque de fotografías y de render. Todo lo que es ilustrero para preparar láminas, para preparar ilustración, toda esta ilustración técnica, hacer una infografía de nuestro trabajo. Por ejemplo, digo también algo que pasa en recursos humanos es que casi, les diríamos que como que la mitad de los aplicantes no tienen un concepto en su currículum. Pues obviamente en una materia de diseño, pues es algo muy relevante. Entonces queremos hacer la invitación a todas esas actividades. Ya sea que nos acompañen en más webinars, estén al pendiente en los siguientes concursos que va a haber. Y por supuesto, en el curso tenemos las dos modalidades. Bueno, la modalidad presencial está limitada según los lineamientos de la Ciudad de México. Pero tenemos la modalidad en Beard Learning, que consiste en una transmisión en vivo a la semana. Esa transmisión en vivo queda almacenada en nuestra plataforma online. Ustedes la pueden consultar durante el resto de la semana. Tienen cuatro o cinco días para verla, mandar sus dudas. Y pues cada semana se va agregando una lección. Y queda grabado el curso y también todas las dudas que tengan durante los siguientes dos o tres meses para volverlo a consultar. Entonces es una muy buena opción para podernos organizar en diferentes horarios y en nuestra mecánica. Toda esta información va a llegar a sus correos. También con una promoción especial. Quienes están acercados a nosotros, más o menos tienen ahí una media de los precios. Pero por haber acudido acá, van a tener una promoción todavía mejor de la que está publicada en la internet. Y esto les va a llegar a sus correos. Ahí también tienen la opción directamente de pago. Pueden también aprovechar los tres meses sin intereses. Y pues los esperamos ya sea en este curso. Y estar al pendiente de nuestro boletín para los siguientes webinars y para el otro concurso. Si tienen más preguntas, por favor. Si no, pues igualmente les damos las gracias y los esperamos en la siguiente actividad. ¿Algo que alguien quiera agregar? No sé, ¿monitar? ¿No? Yo, yo, yo. Muchas gracias. ¿Hay alguna forma en la que podamos ver grabado todo este material que vimos hoy? Es que me he perdido unas cuartecitas por conexión. De hecho, sí. Sí, de hecho, sí. Por ahí también les va a llegar la invitación. Yo, evidente, pues lo van a poder consultar. Digo, para que tomen todas las notas. De hecho, también la presentación que vieron, también se les hace llegar. Y junto con sus premios. ¿Ok? Entonces, de hecho, toda esta información les va a llegar en un correo a lo largo del fin de semana. Y también espero que puedan aprovechar la promoción. Mónica Azuro nos va a estar acompañando en el curso. Ella va a estar dando la modalidad Be Learning. Esta modalidad en línea. Que la transmisión igual se va a hacer los sábados. Pero les digo, no se preocupen. No pueden conectarse el sábado. Tienen domingo, lunes, martes, miércoles, jueves para verlo. Mandan sus dudas. El viernes también se resuelven las dudas. Y el sábado sería la siguiente transmisión. E incluso tienen otros dos meses todavía para volver a seguir viendo el curso y checarlo. Entonces, pues espero que puedan aprovechar esta oportunidad. Y pues los otros cursos que también tenemos en la escuela. Más webinars vienen por ahí. Les comento, viene uno de interiorismo. Viene uno de diseño, un compañero que trabaja diseño industrial enfocado a la arquitectura. Por ahí está preparando un material interesante. Y pues con el boletín, boletín en nuestras redes sociales. Pues igual, dennos, suscríbanse. Para que estén viendo todas las actividades y puedan aprovecharlas. Y sí, toda esta información la van a poder revisar una y otra vez. Mónica, ¿algo que quieras compartir? Claro, pues los esperamos a todos. Me dio mucho gusto conocerlos. Y espero que aprendamos muchas cosas juntos. Gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias a todos. Y pues nos vemos en la próxima, ¿vale? Ok. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.